Hola, pues hoy hice carne seca sin querer en la air fryer porque se me pasó la carne, la mitad se como que quemó, bueno, se quiso así dura y entonces dije, bueno, pues ya, me como lo bueno y lo demás, lo vuelvo a meter y miren, quedó muy bien regalado. Le puse la carne nada más, estuvo marinada un día en un poquito de salsa de soya y un poquito de liquid smoke, este humo líquido que le da el saborcito así como si estuviera ahumado. Y así la metí, lo que pasa es que este corte era muy delgado, entonces, bueno, para cortes delgados, miren, está regalado. Vamos a hacerla. Pues se me pasó la carne, entonces se secó mucho, era un corte muy delgado, entonces, bueno, miren, hum, se hizo feo. Entonces ya comí la parte que había quedado suave, pero lo demás está, todavía no está tan crujiente como para hacer carne seca. Entonces lo voy a meter otro rato a la freidora, vamos a ponerle 5 minutos a 180. Para que quede, mi idea es que quede como carne seca. Entonces, 5 minutos, 180, si necesita más o necesita que lo volteemos, pues después de esos 5 lo volteamos. 5 minutos, ya los volteé, todavía hay como mucha humedad, entonces le voy a poner 3 minutos más, igual 180, pero ahora del otro lado, o sea que los acabo de voltear. Entonces, ahora 180, 3 minutos. Listo, ya estuvo y ahora sí, bueno, ya se enfrío obviamente para que ya me la pueda comer. Me encanta la carne seca, pero obvio me tardo un siglo en masticarla. Pero bueno, así ya la voy a guardar, así, lo debí haber hecho, es que el plan no era hacer carne seca, pero si no, lo hubiera partido en cachitos más pequeñitos. Pero ahorita lo voy a partir, miren, se parte regalado. Y bueno, también esta es otra cosa que ahorita no tenía como mucho apetito porque algo pasó en mi centro de saciedad y de antojo después de la cirugía de nariz. Entonces, que el doctor dice que no tiene nada que ver, ya lo dije por ahí. Pero bueno, el chiste es que esto es bueno, por ejemplo, o sea, no me había comido los dos pedazos de carne así completamente, pero esto viendo la tele me lo como perfecto. Entonces, creo que seguro que pierde algunas propiedades y así la carne, pero bueno, al final estamos comiendo algo. Entonces, si no tienen como ganas o sienten que no les va a caber así muchísimo la carne, pues creo que haciéndola en carne seca puede quedar súper buena. Espero que les haya gustado. Bye.